Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de golf con mi amigo, Remarkable Boy, Tommy Terrero. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno. ¿Cómo te fue de Semana Santa? Muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Pero ahorita tú rezaíta también, Tommy, porque te veo más zen. Claro, siempre. Te veo zen. También estamos cansados y hace un día largo. Me ha encantado el tema, de verdad. Bueno, tengo que decirlo, lecciones mercadológicas de Tiger Woods, que es toda una marca, sin lugar a dudas es toda una marca, y que es una marca que ha llegado a unos niveles de fama y de reconocimiento mundial impresionantes, y luego, como toda marca y todo producto, tuvo su periodo de oscuridad y decaimiento. Exactamente. Y luego que uno ya se había casi olvidado de Tiger Woods, seis meses atrás estaba todavía dolorido. Yo le digo a Tommy, Tommy, pero el hombre también estaba averiado de cuerpo y cosas. Pero él me va a decir, entonces de repente, pim, pum, explota esta bomba y Tiger Woods está en la cimera de nuevo. Qué maravilla es la vida. Mira, hoy vamos a hablar de la marca Tiger Woods. No vamos a hacer una crítica a la persona, pero vamos a hablar de la marca y el impacto y las lecciones que podemos aprender de estos dos años de la marca Tiger Woods. Que yo no lo critico, que se sepa, que soy una fan de Tiger. Fíjate algo, las marcas, y esa es la primera lección, las marcas son más fuertes de lo que podemos imaginar. Cuando ya tú tienes una marca establecida, que has trabajado por años, las marcas pueden aguantar impactos negativos y manejos de crisis mucho más de lo que podemos pensar. Y por eso muchas veces es mejor hacer un relanzamiento de la misma marca que lanzar una marca nueva. Estoy haciendo un paralelismo con el mundo del mercadeo. Claro, claro. Entonces, en el caso de Tiger Woods, es una marca tan fuerte que pudo sobrellevar todos los impactos negativos del divorcio, infidelidad, de borrachera, de choque. Ah, pero era tú que lo querías criticar al hombre. Entonces, no, no, estoy hablando como marca. No, y es una marca personal, que por lo tanto, toda su vida privada y personal tiene que ver con su posicionamiento, todo lo que hace. Sí, totalmente. Absolutamente, de acuerdo. Fíjate algo interesantísimo, que ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es el tema de que también, ok, si tienes una marca fuerte y puedes, es más fuerte de lo que tú crees, ¿verdad? Que siempre es así. La segunda aprendizaje es que también debemos aprender a cambiar la estrategia. Por eso te decía que no necesariamente hay que lanzar una marca nueva, sino cambiar la estrategia. Como un relanzamiento. Pero de la misma marca. De la misma marca, claro. Que mucha gente cuando tiene un negocio, un negocito, lo que sea, siempre piensa, marca nueva, marca nueva, marca nueva. Y yo recomiendo a los clientes que cuando tú tienes una marca que ya tiene un tiempo trabajándose y que ya tiene un posicionamiento en el mercado, es más fácil relanzar esa misma marca que lanzar una marca nueva. Entiendo. Entonces, por eso vemos las grandes compañías, las multinacionales, que hacen relanzamiento de marca o extensiones de la misma marca con otras propiedades. Claro. En el caso de Tiger Woods, es importante ver cómo ha cambiado la estrategia de marca personal de él de los últimos dos años para acá. Si vemos la primera victoria que él tuvo en el Masters, cuando tenía 26 años, 25 años, no recuerdo cuánta edad tenía, o 21 años, no recuerdo. Sí, fueron muchas chicas. Era un posicionamiento de marca más arrogante, más yo me como el mundo, me llevo el mundo por delante, más entitled, como dicen los gringos. Ahora vemos una marca totalmente diferente. Más madura. Más madura. Más humilde. Más humana, más humilde, más approachable, más cercana. Es que los golpes ayudan. Exactamente. Oye, luego te ayudan. Oye, que te lo digo. Fíjate cómo cambia el tema, el cambio de estrategia. Ya no es, yo quiero ser el mejor, ya él probó que es el mejor. Ahora yo soy más humano, soy más cercano. Yo quiero ser sostenible. Yo quiero ser sostenible. Si lo metemos en el ambiente de una empresa líder y de gran éxito, realmente ya no es un asunto nada más de ser querido, sino de tener una causa social, una relación social. Y ahí entra el tercer aprendizaje, que es el tema de contar la historia. ¿Qué historia estás contando como marca? Por eso te hablaba. ¿Qué historia contaba Tiger Woods hace 20 años? Joven, arrogante, impetuoso, avasallador. Yo mismo soy. Yo mismo soy. Voy a conquistar el mundo y no me importa absolutamente nada y no hablo con nadie. Ahora no. Ahora vemos un Tiger Woods que está contando una historia diferente. Lo vemos con sus hijos, lo vemos con su mamá, lo vemos saludando a los fanáticos durante el juego. Él antes ni siquiera miraba a los fanáticos en el juego. Ahora toma el tiempo de que si alguien le está saludando, le da la mano. Y eso él nunca lo había hecho. Entonces, evidentemente, hay un cambio de la historia. Haciendo el paralelismo con las marcas, las marcas tienen que contar una historia. No importa lo que estés haciendo. Una marca personal, subir posts por subir posts a redes sociales, no significa nada ni te va a aportar nada. Claro. ¿Qué estás diciéndole a los que te siguen? O tú, aunque tú vendas jugos desde tu casa, siempre pongo el ejemplo, o tú vendas ropa desde tu casa, lo que tú hagas tiene que tener una historia para que tus consumidores hagan clic contigo. Y eso es lo que está pasando con Tiger. Primero, fíjate lo interesante. Pero también ganó Tom. Sí, claro. Porque se hubiera perdido. No, pero esa historia venía contándose desde antes. Sí, es cierto, es cierto. Es decir, ya tiene dos años. La historia cambió, el cuento de Tiger Woods cambió hace dos años ya. Cuando él hizo uno de sus últimos retornos, ya la manera de él ver el juego es diferente. Entonces, ya la historia, hoy ganó. No, pero puedo decirte que la historia ya era la misma que se venía contando y eso lo hace mucho más humano. Ya la marca tenía esa nueva receptividad del público. Otro aprendizaje, manejo de crisis. Todo el mundo cree que el manejo de crisis es para la empresa grande nada más. Entonces, tú puedes vender jugos de tu casa y tú tienes que tener tu protocolo de manejo de crisis. Claro. Entonces, Tiger Woods ha sido asesorado por grandes compañías de manejo de crisis durante todo este proceso. Y han logrado que puedan limpiar un poco más su marca personal por varias razones. Porque cuando Tiger salió, cambió el juego del golf y los jovencitos que estaban creciendo lo miraban a él como marca. Ya esos jovencitos son adultos y tienen familia. Claro. Entonces, ya el público es mucho más grande también. Ya los hijos de esos jovencitos también son fans. Los hijos de esos ya lo están mirando a él. Claro. Entonces, tiene un doble público que lo sigue a él. Entonces, tiene que poder manejar las crisis como lo ha hecho. Fíjate que una de sus primeras crisis con el tema de las infidelidades que tuvo con la esposa, hubo un discurso de él. Esa fue la sueca. Sí, exactamente. Tuvo un discurso de él que no fue una rueda de prensa, fue una comunicación unilateral. Alguien le aconsejó que hiciera eso y de ahí se ha manejado de diferentes formas. Entonces, ya sus apariciones en público son diferentes, ya sus mensajes son diferentes. Entonces, ha habido un manejo de crisis. La gente cree que el manejo de crisis para empresas grandes, repito, hemos visto casos de figuras dominicanas, populares que han tenido que manejar crisis de diferentes formas. Recientemente ha habido crisis de divorcios por ahí en las redes sociales de urbanos con ciertas figuras y ha habido un dimi directo. Entonces, hay crisis que hay que manejarlas. Entonces, uno de los aprendizajes es que debemos tener nuestro protocolo de manejo de crisis, no importa el tamaño del negocio. Muy bien. De ahí se desprende lo que hablamos. El trabajo en equipo. Nadie hace nada solo. Claro. Siempre depende de un equipo. Entonces, aunque tú seas una marca personal, tú puedes tener un equipo de soporte, un fotógrafo, un diseñador, lo que tú quieras. Tienes un equipo que trabaja contigo. Entonces, Tiger, para hacer el paralelismo, ha tenido un gran equipo desde su fisioterapeuta, desde sus doctores, desde su psicólogo, desde su familia, que lo ha ayudado en este resurgir de la marca que él ha tenido. Entonces, definitivamente, uno... En esa recuperación. En esa recuperación. Que es una redención. Félix Sánchez lo decía. Porque Félix Sánchez también, en la historia de Félix Sánchez, yo le digo, bueno, es épica, es de cine. Y él dice, bueno, mi última carrera, mi última gran coerona, mi última gran ganancia, mi gran triunfo, fue mi redención. Y, en efecto, lo fue como ha sido para Tiger Woods, en este caso. Este último triunfo. Fíjate cómo exactamente, cómo eso, el trabajo en equipo es importante. Nadie consigue nada solo en la vida. Y el que piense que lo ha hecho, está equivocado. Siempre hay alguien en el camino que te ayuda. Definitivamente, esa es otra de las lecciones de mercadeo que tienes que aprender de lo que ha pasado con Tiger Woods ahora. Pues, muchas gracias, Tommy. La verdad que usted tiene ahí todo. Nos faltaron un par de puntos, Tommy. Una a una. Ah, pudimos la ver. Que es la parte de disrupción de la industria. Ajá. Fíjate cómo él, durante toda su carrera, se ha mantenido siendo disruptivo. Cuando salió como jovencito, con esa actitud avasalladora, rompió el esquema tradicional aburrido del golf, ¿verdad? Donde todo era como muy pasivo. No había acción, no había pasión, ¿me entiendes? No había personas que fueran outspoken o con una actitud agresiva hacia el juego. Él hizo una disrupción. Y todavía sigue siendo disruptivo. Sí. Tú como marca, tienes que aprender a ser disruptivo, porque si vas a hacer más de lo mismo, vas a ser parte del montón. Claro. Rompa el molde, caramba. Rompa el molde y arranque. Enfaque. Usted vale la pena que siga luchando por eso que es y que representa. Gracias a Tommy Tejero. Gracias. Ahora, señores, venimos con un tema chulísimo. ¿Es necesaria otra reforma fiscal? Señores, los dominicanos estamos acostumbrados a que las reformas fiscales, aumento de impuestos. Verámos que nos dicen los economontros sobre el tema si es necesario o no y si siempre implica un aumento o si no, si hay ajustes. Vamos a ver eso justo tras la pausa. Gracias.